La mitad de que ando con un compadre era, tú sabes, vení, cabrón, no tenemos que dar muchos detalles, pero la gente se cree que uno va a asimilar eso así porque sí, cabrón, ya le pasó eso al pan y ya el otro día va a estar tirando una canción, dime tú, vení. El no va a tirar algo solo, papi, él quiere tirar algo solo, pero quiere martillar y tirar a un par de gente, tú sabes. Tú sabes, papi, Gacho y Gase. La H está en un proceso, acuérdense, la H está en un proceso y pues, me imagino que también está afectado, no sé, está en un proceso. Ah, pero es que eso, eso mucha gente no lo asimila, este, Robert, en verdad, y menos, y menos. Todo el mundo no es igual de que pierdan a alguien querido y ir a grabar o escribir algo porque no tienen la mente para eso, todo el mundo no es igual. O sea, de todo el mundo no es igual, y más si es algo tan profundo y relación de tiempo y de amor como ellos, ¿me entiendes? Es como, Oscar, dímelo, papi. Mira, papi, este, este, ¿cómo?